¡Suscríbete al canal! Edición coleccionista, ya subí también el vídeo de cómo me costó conseguir esta edición coleccionista Ya me habéis visto hace poco con dos, pero tranquilos, los dos no son para mí Uno es para un amigo que, bueno, realmente lo reservé yo en dos tiendas diferentes Para asegurarme, por si se cancelaba una, para asegurarme una seguro, ¿no? Pero bueno, un amigo quería también comprarla, pues dije, pues bueno, me las compro las dos Que ya tengo reservadas, que fue súper difícil reservarlas, pero súper, súper, súper difícil De hecho, en las dos ocasiones la reservé de churro, o sea, súper de churro Y nada, vamos allá, que tengo muchísimas ganas de jugarlo, es que tengo muchas, muchas ganas de jugarlo Y nada, os voy a enseñar un poquito de contenido Lo primero es que, en una de las tiendas que he comprado, ¿vale? Han regalado, pues en game, no sé si veis, aquí está, en game Me han regalado un cómic, bueno, me han regalado, regalado a todos los que compran Spiderman Tanto la edición coleccionista, la especial, la normal, todo Entonces aquí veis, reserva tu cómic preferido Aquí, bueno, esto es publicidad Aunque, bueno, me da igual, ya os digo que siempre, muchas veces compro en game En extra life, en Amazon, en Zabi, en, bueno, a mí me da igual decir las tiendas O sea que, aquí veis, no he visto ni siquiera el cómic Uf, los dibujos no están nada mal, ¿eh? Mola, mola Me mola, me mola Está bastante guay, está bastante guay Tengo que echarle un vistazo Me parece que viene el número uno de Amazing Spiderman y el número uno de Venían un par de cómics aquí dentro, me parece Según leí, ¿eh? No me acuerdo muy bien cómo iba Pero a ver si está, no, no, no aparece nada por aquí Bueno, da igual Me parece que venían dos números unos de Spiderman Pero bueno, ya lo veré después Y por primera vez en la historia del canal Después de no sé cuántos cientos de unboxings Traigo un cúter, chavales Esto hay que hacerlo de manera profesional Traigo un cúter Aquí tenemos nuestra edición coleccionista Pesa, eso me gusta Que pesa, ¿vale? También la edición coleccionista y la edición No sé qué Traen Season Pass, ¿vale? O sea que los DLCs Este ya os dije que yo nunca compro DLCs Los que me seguiréis en el canal ya sabéis que nunca compro DLCs Pero Spiderman, como es uno de mis personajes favoritos Pues evidentemente iba a comprar los sí o sí los DLCs Así que me viene genial que el Season Pass esté aquí metido Así que nada, vamos a cortar aquí el cacharrito este Si me permitís Estoy sudando, chavales En este cuarto hace un calor y fuera también Me cago en la leche Además, claro, para venir de la tienda y todo eso Hay una cuestaca del copón Y he venido sudando Y pues bueno Pues eso Aquí tenéis Demuestra tu grandeza Ya veis Súper bonita la caja O sea, el color es súper bonito El rojo que han elegido Y este típico Esta típica apertura Que esto Que tenía también el God War La coleccionista de God War Que ya os traje el unboxing que tenéis en el canal A ver, vamos a Me da un miedo que se estropee Ole, chaval Fijaros Aquí tenemos la cajita Súper bonito Súper bonito, eh O sea, es Es precioso El rojo que han elegido es increíblemente bonito Voy a abrirlo un momentito Me gustaría hacer unboxings un poco más Mejores Con la cámara hacia abajo Pero es que no tengo apenas sitio aquí Es que no hay sitio para hacer nada O sea, ya os digo Ando súper apretado Entonces estoy levantando un poquito la caja Ah, vale, vale Perfecto Uuuu Qué bonito Mierda, se me ha olvidado decirles una cosa Ya sabía yo Bueno, da igual Ay, joder Se me ha olvidado una cosa, tío Se me ha olvidado una cosa Bueno, da igual Da lo mismo Luego ya iré a por ello Muy bien Pues aquí tenemos la cajita de arriba Vamos a dejarlo aquí Y aquí tenemos Lo que es el contenido ¿Vale? Lo de abajo Entonces vamos a empezar con Lo primero que tenemos aquí a la vista No tendrá aquí, ¿no? No Lo primero que tenemos a vista es El arte de Spiderman Que también hay un libro aparte Mucho más grande Mucho más grueso Pues con el arte Que seguramente me compraré Pues ya veis un poquito Vale Está bastante Parece bastante bueno, eh La calidad del papel y todo O sea Me mola La ciudad Uy, Spiderman ¿Dónde estás? Ahí está El traje de Spiderman Qué bonito Oh, unos renders Qué guapo, chaval Me gusta Ahí está la habitación Vale Bueno Ya veis un poquito, ¿no? Entonces Bastante, bastante guay No os voy a enseñar Esto, ¿esto qué es? Esto es el Season Pass O alguna movida así Sí Contenido digital Bueno, esto no lo voy a enseñar Mejor que no No habría hasta que haber completado la historia Contiene spoilers Está bien que te digan Está bien que te digan Aunque Me parece que ya sabemos cuál es el spoiler Por cierto Si no sabéis cuál es el último enemigo de Spiderman Que se filtró hace mucho tiempo No veáis el contenido de la caja ¡Uh! Eh, pues la figura está guapa, ¿eh? Bueno, estoy viendo aquí por encima Bueno, la caja metálica Ya veis aquí La caja metálica Súper bonita Lo que iba a decirles Que siempre les digo Cuando cojo estas ediciones coleccionista Nunca viene la caja original Entonces les digo Oye, tenéis una copia de la caja original Para darme así En plan Para poner el disco y tal Porque es que Me gusta tener la caja Esto O sea, la metálica Y la original O sea, me refiero La que se vende, ¿no? Y me ha dado rabia Porque se me ha olvidado Esta vez decirles Con las prisas y con la emoción Se me ha olvidado Al final sí que la he conseguido Me la han dado Como veis aquí Así que nada Agradezco mucho Que me la hayan dado Sí que tiene esta pegatillita Que es de las tiendas De mostrar O sea, las cajas de mostrar Pero bueno Agradezco mucho Que la tenga Por lo menos Para tener el disco aquí Y tener la caja metálica ahí A resguardo Para que no se estropee demasiado Así que nada Que muchas gracias Entonces Vamos a abrirla por aquí Ahí estamos ¿Vale? Ya lo veis Espera, es que no quiero que Que se vea ningún código Ni nada Aunque lo canjearé Para después Supongo Pero bueno ¡Chachán! Ahí tenemos Súper bonita O sea, es súper bonita La caja metálica Por dentro El disco también Me gusta mucho La imagen del disco Me gusta muchísimo Mucho, 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 mucho Perfecto Y aquí lo que es Lo importante de la edición Lo que vale A ver, a ver Pues está guapa, eh A ver Perfecto Pam, pam, pam Eh, pues está guapa O sea, tiene Tiene muchos detalles El pintado también Está bastante, bastante guay Ahí están todos los enemigos La base está muy guapa La base Mira que Que guapada Que pedazo de figura, eh Me encanta Me encanta Como Bueno, no sé si habéis visto ¿Vale? El spoiler Pero ahora que Supongo que habréis visto la figura Bueno, os enseño un poco más de cerca A ver si enfoca a la figura Y no a mí Vale Pues, eh Está el enemigo de El escorpión Tenemos aquí El buitre Tenemos por aquí Eh Este es el spoiler El doctor octopus ¿Vale? Una de las manos Eh Aquí está rhino Por ejemplo Y me parece que ya está Son, me parece Los enemigos Metálicos O sea, los que tienen Cosas metálicas Aparatos metálicos Evidentemente Supongo que sería Para no poner nada De violencia aquí O sea, simplemente Aparatos metálicos Que Que significan algo Por ejemplo Si pones a Mr. Negative Pues tendrías que ponerle Muerto O cosas así Y no querrían Entonces supongo que aquí están Los aparatos metálicos De los enemigos Fijaros Está muy Muy, muy guapo La figura Está muy bien Los detalles O sea El traje tiene Todos los detalles Muy bien Normalmente Estas Estas impresiones Suelen ser Cuanto más pequeñas Son más difíciles De sacar los detalles Y más cuestan Normalmente Las impresiones O sea Me refiero Que más cuestan Que la impresora O sea Es mucho más Cara Y tiene que tener Mucho más detalle La verdad Que está muy, muy bien La figura Para Para tener Ahí en la estantería Porque está Es que está guapísima Tío Esto con la de Batman Con la edición colegiista De Arkham Knight Ahí pa Ahí al au Muy bien Pues esta es un poco La edición Ya os he enseñado el cómic Y Y bueno Se me ha olvidado decirle Lo de las cajas Me cago en la leche Que rabia tío Que rabia Es la primera vez Que se me ha olvidado decirles Tío Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Un like Para el vídeo Como siempre La siguiente semana Tenemos otro unboxing Aquí en el canal De una edición especial De Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que Disfrutéis de este juego Los que estéis esperándolo Y poquito más Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós Un saludo